muy buenas tardes amigos suscriptores mario flores les saluda desde australia en siempre caminando con mario en australia hoy no vamos a caminar hoy vamos a tener una receta de cocina una receta que es muy típica en mi país el salvador llamada el atol de chuco comúnmente nosotros le decimos chuco y hay una frase que dice vamos a tomar chuco especialmente en horas de la mañana temprano de la mañana o un poquito tardecito de la tarde después de las cuatro de la tarde tomar sin chuco por la mañana temprano en la mañanita es pero súper súper bueno y en la tarde súper súper excelente así es que aquellos que hemos deleitado ese sabroso chuco en el salvador aquí se los traigo aquí se les muestro y decirles que en australia también nosotros también podemos tomar atol de chuco pero para no hablar mucho entremos entremos a la obra como dice en el salvador pero primero déjenme explicarles algo el atol de chuco o simplemente chuco es una bebida típica que se origina en el salvador en guatemala y en honduras es una costumbre para nuestra gente tomar el chuco y está el chuco está compuesto de un maíz negrito fermentado y está también compuesto con agua sal y agua eso son los tres elementos básicos para poder prepararnos un chupo bien delicioso así es que este chupo lo sirven en un guacalito de morro este guacalito de morro el morro es un arbusto es un árbol bien grande que da unos frutos como el tamaño de un balón de fútbol este este fruto cuando alcanza su madurez es partido a la mitad se le saca el contenido que tiene y la pilla vacío la mitad se ponen al sol hasta que alcanza una consistencia o una dureza es cuando ya se puede utilizar utilizar a eso se le llama el guacal de morro pues el el chuco es más sabroso todavía si te lo sirven en un guacal de morro pero bien pero qué es el chuco en la lengua náhuatl el chuco significa el maíz negrito fermentado eso significa en náhuatl en nuestra lengua natal eso significa el chuco maíz negrito fermentado como la preparación del chuco en nuestros países pues bien el maíz negro es tostado en una cacerola en un comal o en cualquier otro recipiente es es tostado verdad y ya cuando ha tenido una conceptura tostada ya como cafezoso este este maíz negrito tostado se pone en un guacal o en una paila como le dicen a otros países se pone en un guacal se le echa agua y se deja toda la noche para que éste se fermente y dé el sabor adecuado para el chuco así es que cuando a la mañana siguiente que esta fermentación la masa o el resultado de esta fermentación se muele toda esa parte todo ese maíz ya fermentado se muele y luego ya molido se cuela en una manta bien finita y como resultado nos va a dar un líquido este líquido es el que se va a llevar a cocimiento verdad se lleva a cocimiento se pone en una olla se pone al fuego pero hay una clave que ya puesto en el fuego este esta agua este cocimiento o este líquido hay que estarlo moviendo constantemente de otra manera este líquido se nos va a pegar y entonces ya va a ser una cosa más difícil de que nos quede una cosa bien sabrosa ya ha terminado el atol se coloca en un recipiente o sea en un guacal de morro verdad y luego se le agregan los frijoles negros eso es básico los frijoles negritos también le vamos a ubicar al huaste verdad le vamos a ubicar al huaste para ponérselo en la parte de de encima y si usted quiere también le puede agregar chile nosotros en nuestro país le decimos el chilito chiltepe es típico y con eso usted se lo puede agregar y queda de una manera para que decirle excelente así es que voy a mostrarles los ingredientes luego les muestro los siguientes pasos quédense conmigo y caminando con Mario en Australia bueno pero algunos suscriptores me preguntarán que esta cosa se oye un poquito complicado pues podría decirse que sí pero nosotros aquí en Australia gracias a personas en nuestros países que son exportadores de alimentos exportadores de de comidas típicas de nuestro país nos han hecho llegar hasta este país el atol de chuco en estas bolsitas nosotros las podemos encontrar no en todos los en todos los supermercados pero sí en algunos ya designados este es el atol de chuco ahí pueden ver ustedes el guacal de morro verdad y pueden ver ustedes aquí en la parte posterior que tenemos la harina ya molida verdad que es del maíz negrito y tenemos acá también el alguaste ya viene preparado solo para cocinarlo así es que ya les voy a enseñar la preparación les voy a mostrar la preparación del atol de chuco y también les tengo aquí preparados verdad otros ingredientes como son el el chilito verdad el típico chilito chiltepe que aquí les voy a mostrar una una ramita de palito chiltepe sembrado aquí en Australia y también nos falta lo que es los frijolitos negros pues aquí tengo los frijolitos negros te los voy a mostrar aquí están los frijolitos negros ya listos para agregárselos al atol de chuco así es que estamos listos para la preparación de lo que es el atol de chuco entonces vamos a necesitar también dos recipientes vamos a necesitar una olla verdad más o menos de este tamaño para la cantidad que voy a hacer una cucharita como les dije para estarlo para estarlo moviendo esto es para lo que es el atol el atol de chuco y también tengo que hacer el cocimiento separado de lo que es el el alguaste así es que qué cantidades vamos a usar a continuación se los menciono hoy vamos ya a la a la preparación de la harina o sea el polvo del chuco más el alguaste vamos a ocupar una taza de este tamaño verdad en este recipiente que tengo acá ya tengo dos tazas de este tamaño y en este tengo media taza de agua verdad entonces primero vamos a ir a mezclar la harina de maíz negrito del chuco verdad en este recipiente en agua helada nunca en en agua caliente porque entonces se nos va a hacer pelota tiene que ser en agua helada así es que le vamos a colocar dos cucharaditas dos cucharaditas por taza de agua para el atol de chuco vamos a agregar un poquitito más para que nos quede un poquito más este espesito y para lo que es el aguaste vamos a ocupar dos cucharaditas soperas de aguaste para media taza de agua recuérdese que es clave también que esto tiene que hacerse en agua en agua en agua normal en agua tibia y ya media vez tengamos la harina más el aguaste en cada uno de los recipientes con el agua venimos nosotros y tenemos que disolverlo este es otro punto clave disolver bien toda la harina que quede bien mezclada con el agua porque si no lo hacemos van a aparecer este pelotitas verdad de harina en el chuco entonces eso ya prácticamente nos estaría quitando el deleite del atolito así es que una removida hasta que usted esté seguro o segura de que ya no hay partículas o sea pelotitas o en otras palabras que la harina haya sido ya disuelta totalmente como no estamos corriendo no estamos como le dicen a la enajarre estamos haciéndole de una manera normal esperando que esto se disuelva en su transcurso verdad normal así es que esto es clave antes de llevarlo a cocimiento es clave verdad y van a ver al final un suculento atol chuco hecho en Australia pero que ha venido de nuestras tierras esta harina para que nosotros también acá lo podamos deleitar así es que vamos a terminar de diluirlo que se diluya bien la harina y el aguaste y lo llevamos a cocimiento así es que vamos al siguiente paso bueno amigos suscriptores ya tenemos acá la harina bien diluida de lo que es el atol y tenemos también la harina del aguaste que también está totalmente diluida no se les olvide que mientras esté en el cocimiento debemos de estarlo moviendo constantemente para que no para que no se nos vaya a pegar verdad esa es otra es otra como le llaman es otro tip otro secreto que hay que estarlo moviendo hasta que alcance su constructura propia así que ya nos falta poquito para llegar a la culminación y poder deleitarnos de un sabroso atol de chuco quédense conmigo y regreso muy pronto déjeme decirles antes de finalizar este cocimiento que a la harina le agregamos ya la sal correspondiente al gusto y nos está quedando ya así de esta manera ya está soltando el hervor hay que seguirlo moviendo verdad para que no se nos pegue y lo otro clave para este cocimiento es que debemos de hacerlo siempre a fuego bien lento de otra manera no nos va a dar resultado no nos va a dar el toque aquí tenemos el alguaste también ya dio su ya dio su hervor ya hirvió casi como por tres cuatro cinco minutos así que prácticamente podemos decir que esto ya está cocinado así que no se les olvide agregarle la sal en el cocimiento y hacerlo a fuego lento y ya dentro de dos minutos lo vamos a servir en la olla para deleitarnos con el chuco salvadoreño en australia bueno amigos suscriptores hemos finalizado con el cocimiento del atol de chuco yo creo que esto nos ha quedado pero fabuloso lo vamos a pasar verdad primeramente el atol lastimosamente no tenemos un guacal de morro pero tenemos acá este recipiente y vamos a hacer de caso que estamos tomándolo en un guacalito de morro a las seis de la mañana en las calles de el salvador o a eso de las cuatro o cinco de la tarde en las calles de nuestras ciudades de nuestro querido país el salvador bueno miren aquí empiezo a colocar lo que es el atolito verdad recuerden que hay que darle un cocimiento lento no hay que correr porque el que corre se cae así es que ya lo tenemos ahí ha quedado de una con textura no espesa no rala sino un término medio pero lo que sí les sabré decir que ha quedado delicioso hoy le vamos a colocar al gusto también los frijolitos negros verdad una una cucharadita yo le voy a poner dos cucharaditas pero usted lo puede hacer a su gusto completo luego le vamos a poner la otra lo que es le vamos a agregar lo que es el al guayste que nos quedó de chuparse los dedos esto se le pone de una manera se le va colocando en la parte posterior verdad y ya les voy a mostrar cómo quedó esta sabrosura de chuco el chuco en el salvador vamos a ocupar un dicho que dice en el salvador no es porque yo lo haya hecho pero esto quedó sabroso y para finalizar le vamos a colocar el chilito chiltepe recuerden chilito chiltepe pero si no tiene chilito chiltepe puede hacerlo con otro tipo de chile y les va a quedar también sabroso así que aquí tenemos preparado el chilito desde el día de ayer ha quedado conservado y lo ubicamos al gusto acá sobre lo que es el chup así es que de esta manera hemos llegado a la conclusión a la elaboración del chup y déjenme decirles una cosa para la siguiente preparación de una comida ustedes son los que van a elegir yo tengo en mente prepararles carnita de canguro o si no también tengo preparada una menudencia de pollo verdad al estilo colombiano que es una cosa bien rica déjenme ver pongan en los comentarios que es lo que ustedes desean y eso haré primero pero déjenme decirles que le haré las dos al final pero vamos a ver cuál es la que quieren ustedes primero así es que déjenme mostrarles cómo quedó el atol de chuco miren qué sabroso sabroso nos quedó el atol de chuco así que ahorita lo vamos a deleitar y nos vemos en unos segundos bueno y aquí estamos aquí estamos listos para deleitarnos con el atol de chuco salvadoreño miren qué sabrosura qué ricura de atol nos quedó y lo vamos a probar en unos instantes no sin antes mencionarles que también en salvador como gustos hay de gustos hay personas que se hacen algunos le preguntarán pero a a mario le está faltando algo y y no estarán no están equivocados pues déjenme decirles que como les estaba diciendo gustos hay de gustos en el salvador hay personas que el chuco lo hacen acompañar de pan francés fresco verdad pan francés sequito no duro aguadito con una buena textura bueno a muchas personas así les gusta y a mí también así me gusta así es que estoy preparado aquí con mi pan francés estoy con mi chuco con mi atolito de chuco lo vamos a probar vamos a ver qué sabrosura nos ha quedado amigos suscriptores yo los invito de que sigan este proceso de que en la preparación de del atol chuco deleitense pónganse en sus comentarios cualquier pregunta me la pueden hacer a través de ellos y si si le están gustando mis mis videos pues ponga deme un like verdad comente con sus familiares y con sus amigos acerca de mis videos y así vamos a seguir creciendo con mi canal caminando con Mario en Australia y me me quedo junto a ustedes deleitándome de este sabroso atol de chuco muchas gracias por su atención y por haberme dejado entrar a cada uno de sus hogares que Dios les bendiga de sus hogares que Dios les bendiga